Saludos Bombers y vamos a ver los logros en concreto tres, aunque los más importantes son el de adicto a las compras y las provisiones de soldado. Adicto a las compras en el nivel máximo, el 5, es cuando has gastado un millón de BEP en total y consigues dos cupones de caja premium, dos cupones, no fragmentos, dos cupones. Al conseguirlo, pues compartir el logro, eso como siempre, al conseguirlo hemos logrado obtener, si no me falla el cálculo, más de 30 cupones de caja premium, por lo que podremos ir ya a las 30 cajas premium y conseguir algo que esté bien. También tenemos el logro de las provisiones de ser soldado, que el nivel máximo es el 4, que es abrir caja de soldado 150 veces y nos dan un gorro de hamburguesa, magnífico. Tencent, ahí te has superado. También ya que estamos el paraquerista certificado a nivel 3, nos dan 60 fragmentos de plata y cuando consigamos el 4 nos dan un paraqueridas. Nos ponemos el gorro de hamburguesa, que para eso nos lo hemos ganado, muy chulo. Y como podemos gastar el millón de BEP, pues por ejemplo ampliando el armario, en 90 días son 45.000 monedas, es una manera, y luego también gastando las cajas de soldado para conseguir ese gorro de hamburguesa. Si gasta Mercedes son 150 cajas de soldado y conseguimos el gorro de hamburguesa. Pero como hemos dicho, tenemos 31 cupones de caja premium y si apoyáis este vídeo, pues vamos a ir a abrir, haremos un directo gastando 30 cajas premium, a ver si conseguimos este traje, el vehículo, el vehículo está muy chulo, el vaceta, el avión, bueno, la AKM, el magistrado nubiano. Si os ha gustado, ha cuidado el vídeo con vuestros likes, suscribiros y activar la campanita para estar al pendiente de todo el contenido que vayamos subiendo. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.